Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando cómo programar el encendido y apagado del Huawei Pura 70. Primero entraremos en ajustes, bajaremos hasta la opción de funciones de accesibilidad y entramos en encendido, apagado, programados. Activamos esta opción, aquí puedes cambiar la hora que se va a encender el celular, que aquí me pone las 7 de la mañana. Apaga las 11 de la noche y en repetir serían los días de la semana que quieres que haga este proceso, ¿vale? Retrocedes hacia atrás y ya quedaría todo guardado, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.